hola hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal el canal de MagdaTips el vídeo que haremos el día de hoy es cómo ser una mamá fashion en este 2022 hay algunos tips para hacer una mamá a la moda que son muy fáciles para seguir en este mayo o mes de madres ellos le harán salir de la ropa holgada y deportiva para convertirte en una mujer en tendencia y arreglada que mereces ser lo formal con lo informal combina muy bien combinar piezas informales y cómodas con algunas un poco más elaboradas te hará lucir espectacular en el día a día la combinación por excelencia es camiseta unicolor vaqueros y blazer o chaqueta vestida así es imposible que luzcas desaliñada dependiendo de las tareas del día o la ocasión puedes utilizar zapatillas deportivas bailarinas botas o zapatos de tacón adquiere prendas básicas esto es indispensable primero porque el gasto en prendas de vestir será mucho menor las prendas básicas combinan con todo y puedes utilizarlas muchas veces de forma distinta además son atemporales así que te durarán muchísimo en tu armario sin necesidad de hacer gastos infinitos cada temporada compra accesorios en tendencia más allá de ropa costosa en tendencia es preferible que compres accesorios a la moda ya que son más económicos así como combina ser mamá y estar a la moda ellos combinan con todas tus prendas básicas estilo navi este estilo es realmente cómodo y nunca pasa de moda por lo que si no tienes mucha idea de cómo ser una madre a la moda es ideal además es realmente cómodo y muy fácil de armar los jersey serán tus mejores amigos a la hora de ir a reuniones en la escuela o al parque un domingo unos pantalones levis seguramente complementarán perfectamente tu look la ropa deportiva es para el gimnasio si luego de dejar a tus pequeños en la escuela no vas al gimnasio entonces no hay necesidad de llevar ropa deportiva en definitiva uno de los tips para hacer una mamá chic es no llevar este look de gimnasio las 24 horas del día opta por los joggers pants o pantalones vaqueros con camisetas y zapatos cómodos utiliza ropa de tu talla olvídate de la ropa grande es común que las madres sigan utilizando aquello que compraron cuando estaban embarazadas o que adquieran piezas muchísimo más grandes por comodidad lo cierto es que te sentirás muy bien con prendas de tu talla además lucirás más arreglada siéntete a gusto con tu cuerpo así que no quieras ocultar nada atrás atuendos grandes ellos sólo te hacen lucir más ancha aprende a vestir tus curvas y lucirás fabulosa bueno chicas gracias por visitar mi canal por suscribirse y compartir recuerden que sus opiniones y sus comentarios son muy importantes para mi canal denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos vídeos las quiero bye bye